Y luego de las elecciones para elegir un nuevo parlamento en Venezuela, la oposición logra mayoría calificada que de acuerdo a la constitución de ese país le permite competencias para convocar un referendo, remover altos cargos y hasta proponer la salida anticipada del presidente. El triunfo de la oposición pone fin a 16 años de hegemonía chavista. La coalición Mesa de Unidad Democrática MUD logró 110 diputados contra 55 del oficialismo de 167 en total. Los dos faltantes de acuerdo a la oposición le corresponden, lo que sumaría en total 112 bancadas en el parlamento. La mayoría de dos tercios permite modificar leyes orgánicas, referendos y proyectos de ley como también remover magistrados, aprobar proyectos de reforma en la constitución. El presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en el poder hasta el año 2019, aseguró que esta es una compleja situación y convocó a un congreso de partido del gobierno para hacer críticas y autocríticas constructivas. El presidente venezolano, quien asumió el poder en el año 2013, atribuyó la derrota a una guerra económica de empresarios de derecha, admitiendo el descontento por el alto costo de la vida y la escasez de alimentos. Venezuela vive hoy una contracción económica del 10% y una inflación del 200%. Los venezolanos se quejan de la inseguridad, de acuerdo a las estadísticas, es el segundo país más peligroso del mundo después de Honduras, con una tasa de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes. Venezuela es el país con mayor reserva de crudo en el mundo. Los cálculos son de 299.900 millones de barriles por encima de Arabia Saudita. Colombia tiene dicha y la piedra para salvar. Colombia es el país Pressторовán en el país.